Listo, ya está bien. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Mi nombre es Sandra Castiblanco. Yo soy estudiante de la profesionalización de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Mi labor como lideresa social es estar vinculada a los procesos de comunicación comunitaria alternativa a través de fontivo medios. Desde allí hemos realizado acciones en defensa de los derechos humanos desde los micrófonos de la radio comunitaria. Actualmente soy la presidenta del Consejo Local de Comunicación Comunitaria Alternativa de la localidad novena de fontivo. Y pasamos entonces a indicar que la licenciatura de educación comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y la dirección de derechos humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco del proceso de profesionalización a líderes y lideresas de la ciudad, que está próxima a graduar en su primera corte, han participado de este diálogo comunitario para evitar que el distanciamiento físico se convierta en aislamiento social. Estos diálogos comunitarios se desarrollarán con videoconferencias entre el 13 de mayo y el 27 de mayo de manera gratuita y con un estimado de cupos limitados. Por otra parte, quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando en este momento a través de esta transmisión y a quienes se inscribieron previamente. También recordarles a estas personas que hicieron su inscripción previa, que recibirán vía correo electrónico un material de apoyo para profundizar en los temas que vamos a tener en los diferentes seminarios propuestos. También quiero darle un agradecimiento muy especial a los equipos de trabajo de la Secretaría de Gobierno, especialmente a la Dirección de Derechos Humanos y al equipo de maestros y maestras de la Licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos, de la Universidad Pedagógica Nacional. Por supuesto, por el entusiasmo y compromiso para llevar a cabo estas jornadas de diálogos comunitarios. A los profesores Julio Palacios y Sergio Lesmes, quienes nos están apoyando con el ejercicio técnico de esta transmisión, de estas jornadas, a través de los canales digitales de la Licenciatura en Educación Comunitaria. Al programa Manos y Pensamientos de la Universidad Pedagógica Nacional por el Servicio de Intérpretes de Lenguas de Señas. A los estudiantes de la profesionalización, líderes y lideresas sociales de la ciudad, un reconocimiento, por supuesto, por su participación, por el esfuerzo y compromiso que han ejercido durante estos dos años y medio para llevar a feliz término este proceso de formación académica. Un agradecimiento muy especial para ellos. En el día de hoy vamos a tratar un tema ya previsto, a los que las personas que se están conectando pues saben que este tema es el que vamos a desarrollar en la tarde de hoy y es la crisis de civilización. Un poquito para ponerlos como en sintonía de lo que está sucediendo, estas conferencias están siendo diseñadas para lograr aportar herramientas conceptuales que permitan comprender de una mejor manera el momento actual por el que estamos viviendo. Estamos pasando al igual posibilitar las rutas y lugares para su transformación e incidencia y para esta jornada tendremos la participación de los siguientes conferencistas. Nos acompañará el profesor Andrés Hidárraga Franco, director de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato de Divela de Buenos Aires, Argentina y docente de la Maestría de Desarrollo Humano de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Hola, profesor Andrés, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto muy grande para mí estar acá compartiendo con ustedes y que esto sea también un ejercicio de reconocimiento mutuo y sobre todo de valorar la producción de conocimiento por parte de nuestros líderes y líderes asociados. Muchas gracias. senador Defensor de la Vía Campesina Internacional, defensor de los derechos de las campesinas y los campesinos en la búsqueda de su reconocimiento político y de la territorialidad campesina, practicante de la medicina natural tradicional. Buenas tardes, profesor Germán. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto de compartir con ustedes, con quienes nos escuchan, y una forma de darnos aliento para continuar resistiendo en medio de esta crisis tan fuerte que estamos viviendo. Gracias. Y por último, tendremos la intervención del profesor Helbert Choachí, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España, y quien es docente actualmente y coordinador de la Licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes, profesor Helbert, y bienvenido a este espacio. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a la profesora Sonia, que nos está acompañando garantizando el derecho de acceso a los estudiantes y a las comunidades sordas. Un saludo especial al doctor Andrés Ciárraga, y también un saludo muy especial a Germán, quien nos acompaña en el día de hoy. Solo una claridad, soy un educador popular, y estoy terminando mi doctorado para que no quede como en otras administraciones que presento títulos que no corresponden a la realidad. Y un saludo muy especial a todos y a todos los que nos están acompañando hoy, y nos van a seguir escuchando y viendo en estos ciclos de conferencias que se han relacionado con la Dirección de Derechos Humanos y la Licenciatura en Educación Comunitaria, precisamente para aportar herramientas para enfrentar esta crisis. Profe, muchísimas gracias. 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 Y también otra pregunta que teníamos ahí para abrir cómo está este diálogo es, ¿cuáles deberían ser los derroteros desde la educación y la defensa de los derechos humanos para superar esta crisis? Profesor Andrés, los micrófonos son suyos, tienen la palabra, y demos inicio pues entonces a este ejercicio de participación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Pues, en algunos lugares se había anunciado que ese asunto en torno a la crisis de la civilización pues no es nuevo. Cómo juntar los dos elementos de crisis de civilización y pandemia creo que es el principal reto en este momento, en el marco de la reflexión académica. Quienes consideramos que este asunto de la crisis civilizatoria está directamente ligado a la modernidad eurocéntrica, tenemos que partir aclarando para aquellos y aquellas que no están, digamos, más involucrados en el tema, en que criticamos la modernidad eurocéntrica porque se autodefine a sí misma como una cultura superior en comparación con todas las demás, más desarrollada, aunque podemos, digamos, aceptar que en algunos aspectos sí lo sean. Pero, además de eso, la criticamos porque determina a la otra cultura, a todas las otras culturas no europeas como inferiores, bárbaras, y sobre todo culpables de su inmadurez. De manera que la dominación y la guerra justa colonial que está detrás del discurso de la modernidad eurocéntrica, esa guerra que se ejerce sobre el otro es en realidad la emancipación, entre comillas, la utilidad o el bien del bárbaro que se civiliza por cuenta del proyecto moderno eurocéntrico. De tal manera que victimar al inocente declarándolo causa culpable en sí misma de su propia victimización, atribuyéndose al sujeto moderno, desarrollado, la plena conciencia con respecto al otro victimario, digamos, es la crítica fundamental. El sufrimiento del conquistador, que se victimiza y justifica en su violencia contra el dominado, es lo que criticamos y al tiempo reivindicamos y rechazamos a propósito del concepto de desarrollo que está enmarcado dentro de la civilización. Debemos empezar también por mencionar que pandemias han existido a lo largo de la historia de la humanidad, muchas, esto no es nuevo, ni tampoco es nuevo que alguien las diga, pero lo que sí es novedoso es una crisis financiera como consecuencia de una pandemia, en el marco fundamental de la modernidad eurocéntrica, que en términos de Enrique Ducel partimos desde 1492 como el momento fundante de la modernidad eurocéntrica. Sobre esa realidad que hoy notamos, insisto, de la crisis financiera que ha generado la pandemia, creo que debemos enfocar la discusión. Pero atándola a lo que, digamos, también en parte son estos diálogos y es con la premisa que intenta contener lo que es la distancia social. La práctica de distanciamiento que es necesaria, pero digamos efectiva en términos de salud, que pretende disipar la confusión entre ambas, por ejemplo, Mignolo, Walter Mignolo ha escrito algo recientemente al respecto, y insiste en que más que el distanciamiento social debemos buscar la solidaridad y la armonía social y comunal, aunque tengamos que mantener la distancia física. Eso, digamos que no es simplemente la semántica, la retórica en torno a esta situación, sino por el contrario pretende ser la manera como intentamos trascender lo civilizatorio y el modelo de desarrollo eurocéntrico capitalista. Hay muchas más en la historia conocida de pandemias que han sido también devastadoras, como por ejemplo producto, o posterior a la colonización en América, a la invasión, la gripe española fue una de ellas. Y por su parte las crisis financieras, a partir del siglo XVI, las del siglo XVII, otra conocida en el siglo XVIII, y una tercera quizás en el siglo XIX a finales, son también partes de crisis que no han estado atadas a las pandemias. Sin embargo, también podemos estadísticamente hablar de al menos cinco crisis que ocurrieron en el siglo XX, crisis financieras, y tres que van a lo largo del siglo XXI, en total ocho en un siglo con relación con respecto a tres crisis financieras en los siglos anteriores. Todas ellas son crisis ocurridas en el orden mundial moderno colonial, que es lo que quiero insistir. Son crisis distintas ocurridas con antelación y donde el planeta no ha estado preparado en ningún momento, menos cuando han ocurrido de manera simultánea, como es este caso en especial. Hay un segundo momento que lo define la guerra entre las imágenes, que me parece algo importante subrayar al propósito del poder moderno colonial que se instala a propósito de las versiones, imágenes entre las tensiones China-Estados Unidos que creo que partiendo de lo macro tenemos que ir aterrizando y no podemos dejar de lado. Son fundamentalmente las tensiones de orden político y económico global que se asientan sobre la diferencia del poder moderno colonial y que en la esfera mediática son en suma la historia de las relaciones interestatales. Que en la esfera mediática, insisto, la lengua, por ejemplo, inglesa es mucho más potente que la lengua norteamericana pese a que supera por más de tres veces el mandarín en términos cuantitativos, pero termina siendo algo fundamentalmente subalterno y a la defensiva en comparación con lo que sucede y la posición que tiene actualmente Estados Unidos. La pandemia en suma ha intensificado ese conflicto ya existente que continuará seguramente controlado en la medida en que siga en juego esta bipolaridad, pero lo que creo que consecuencia a propósito de la crisis civilizatoria es que esa bipolaridad Estados Unidos y China va a trascender y se va a romper por completo. Carl Schmitt, el autor alemán, ha bosquejado en parte la formación a partir del siglo XVI de esos nomos, como esas leyes, esos órdenes internacionales, el primero del cual mencionaba Schmitt que era anterior al siglo XVI, que era fundamentalmente policéntrico y que hoy digamos a partir de la modernidad eurocéntrica pos invasión de América surge un mundo global que no existía, esta es la primera existencia del mundo a partir del descubrimiento de América si nos paramos metodológicamente desde Europa en un orden monocéntrico y centrado en los intereses por supuesto de Europa y hoy estamos viviendo en el marco de esa de esta pandemia una como una transición a un mundo multicolar o si lo queremos ver policéntrico cuenta de eso es por ejemplo que China, Rusia y Cuba envíen ayudas médicas a países como Italia Argentina por mencionar tan solo dos que están por fuera de la costumbre de que siempre sea por ejemplo Estados Unidos Inglaterra Francia o la misma Alemania que son los que son los tres estados estos últimos del corazón europeo y que además de eso son los que en la mayoría de los casos han estado en condiciones de prestar ayuda cosa que no sucede en esta ocasión por cuenta de que en esos países en particular es donde existen más personas infectadas y fallecidas entonces esos momentos bosquejados de Schmidt y la expresión que en este caso nos conecta de crisis civilizatoria y pandemia y también crisis económica y pandemia se juntan en torno a la distancia social que son los signos de un proceso que en retrospectiva empezó en los 70's que se consolida digamos inicia desde el 45's llega hasta los 70's y a partir de los 70's se consolida y subyace muy en la lógica neoliberal la expresión distancia social en ese contexto mundial puede ser entonces una expresión intencional o no que puede supeditar a la sociedad o mejor que ha supeditado desde los 70's a la sociedad a la economía inhibiendo la posibilidad de cuestionar la inversión para situar la economía al servicio a la sociedad y esperar que el Estado promueva lazos comunes en vez de redes financieras y corporativas que es propia del orden a partir de los 70's de tal manera que la distancia social para resolver una crisis diría Mignolo bifronte económica y de salud que era una imagen de sometimiento social al orden económico y donde la distancia física se contrapone a la armonía social que podría digamos ser la alternativa a esta crisis civilizatoria que está digamos muy en clave de la voluntad social de colaboración pero sin sometimiento fundamentalmente a lo económico y sin olvidar la solidaridad y lo comunal como la parte fundamental que emerge reivindicando sobre todo los pueblos originarios al movimiento social en el marco de su autonomía reivindicando lo comunal de tal suerte que si quisiéramos pensar en cómo la cómo la cuáles podrían ser los derroteros de la educación y los derechos humanos para superar la crisis atendiendo a que la crisis civilizatoria está fundada en un aspecto principalmente de sometimiento económico que se junta con la pandemia podría pensar en cómo fomentar y mejorar construir solidificar la armonía social ¿qué es la armonía social? los lazos comunitarios los lazos vecinales es decir cómo relocalizamos los derechos cómo nos apartamos un poco de la lógica global y sectorial que es propia por supuesto del modelo capitalista pero donde además de eso la pedagogía en torno de los derechos humanos la educación de los derechos humanos debía estar también intentando en primer lugar rompiendo la lógica que economía es igual a capitalismo y en consecuencia los derechos humanos pasan por reivindicar el trabajo y esas objetividades que pueden emerger si rompemos esa esa como ese sometimiento insisto de lo social a la economía tenemos tenemos que romper esa lógica en la medida en que por ejemplo el mes de abril fue un mes de del menor costo perdón del menor nivel de consumo en la historia reciente de Colombia es decir nos estamos dando cuenta que podemos sobrevivir sin estar tan sometidos a la productividad que podemos vivir sin estar tan sometidos al consumo y eso nos debería poner a pensar en otras lógicas que pasan o que deberían llegar a romper insisto la lógica capitalismo igual a economía y donde la sociedad debe estar supeditada a la economía sobre ese entendido entonces el cuerpo también a propósito de la pedagogía de los derechos humanos cobra un papel fundamental el cuerpo que hoy está oculto el cuerpo el cuerpo que hoy se valora cuando estamos distanciados físicamente el cuerpo que se había ocultado cuando era natural que nos encontráramos que nos tocáramos que nos sintiéramos y hoy estamos sintiendo ese vacío ahí digamos creo que hay un par de puertas que tenemos que explorar desde la educación y los derechos humanos un par de puertas que pueden ser muy amplias a propósito por ejemplo de reivindicar el derecho al cuidado una puerta muy grande de reflexión para pensarnos la educación a propósito de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en este momento pero que trascienda lo conjuntural que trascienda lo conjuntural va a conllevar permitir que emerja en realidad una propuesta que supere la crisis civilizatoria que es eso que supere el modelo de desarrollo es decir que supere el mito del progreso que no estamos hablando de desarrollo sostenible no porque desarrollo está en la misma lógica de sometimiento en la misma lógica de explotación en la misma lógica de subordinación del orden digamos natural de la naturaleza entonces creo que a grandes rasgos ese sería alguno de los retos que estarían en clave de los derrotores de la educación insistiendo en que esta es una oportunidad más que una crisis tenemos que pensarla así y el movimiento social creo que tiene un papel fundamental en ello pensar que de aquí podemos sacar mucho provecho para trascender el modelo social económico y cultural hegemónico para trascenden ese ¿Sandra? Ahora me pregunto si me escucharon. ¿Sandra? Recuerden que estamos en este momento haciendo este primer ejercicio de diálogos comunitarios. Estamos también haciendo el lanzamiento del canal de la licenciatura en educación comunitaria. Entonces, estamos haciendo como este primer ejercicio para ir también mejorando nuestros canales y nuestra apuesta formativa para enfrentar estas condiciones de distanciamiento. Entonces, Sandra, continúa. Sí, profesor, estábamos reflexionando, estaba reflexionando sobre la armonía social y los lazos comunitarios que nos dejaba muy claro el profesor Andrés. Y, bueno, pues hasta el momento queremos saber si los participantes a esta conferencia tienen algún tipo de pregunta, quieren hacer algún tipo de intervención a través del chat, para que, pues, podamos interactuar a manera de diálogo y a manera de escucharnos los unos y de leernos con los otros. Mientras las personas van interactuando en el chat, pues entonces dirigimos esta misma pregunta a nuestro compañero y profesor en formación, Germán Bedoya. Germán, adelante. Bueno, nuevamente, buenas tardes para todas y para todos, dando gracias a las energías de la Madre Tierra que nos permiten aún estar vivos, vivas, intercambiando, produciendo, soñando y esperando que esto que llamamos crisis sea una oportunidad de vida, que es una oportunidad de vida. Hablando de civilización, uno entiende por civilización, las costumbres, la cultura, los conocimientos, las creencias, las ideas que tienen los pueblos. Y esas culturas y esas creencias y esos conocimientos son los que nos han arrebatado, son los que nos siguen arrebatando. Y quién nos los arrebata, nos los arrebata un sistema que no tiene sentido por la vida, no tiene pertenencia por la vida, sino por el contrario, con sus acciones nos llevan a la destrucción de nuestros bienes naturales, al saqueo de nuestros bienes naturales, a la contaminación de nuestras aguas, a la mercantilización con la vida, a la mercantilización con la salud, con la educación, con lo que nosotros llamamos los derechos para tener una vida digna. Y es este modelo, que yo lo llamo el modelo capitalista, el que nos ha expropiado, segregado, marginado y nos está llevando a las situaciones que hoy estamos viviendo. En ese sentido, también, hoy, con esta pandemia, queda demostrado que el capitalismo no es capaz de resolver los problemas que él mismo ha creado. No ha sido capaz de tener soluciones a pandemias como estas y a muchas otras. Hay mucha gente que se muere de gripas, de neumonías, de sarampiones, de paludismos, y lo que es peor, se muere de hambre. Es un capitalismo tan salvaje que, según Oxfam, el 1% de los ricos tienen más dinero que 6.900 millones de personas en el mundo. Y esto lleva a decirnos, carajo, tanta acumulación de riqueza, tanta acumulación de dinero, que la han hecho mediante la violencia, mediante las ocupaciones, mediante las guerras. ¿Por qué no benefician al conjunto de la humanidad? Porque su interés es única y exclusivamente eso, el individualismo, el personalismo. Y desconoce lo colectivo y desconoce lo más importante que es la vida. Podríamos hablar hoy como, y vemos, como esta pandemia en nuestro país, para no ir muy lejos, ha agudizado la crisis económica. Pero es que a veces pensamos que la crisis económica es porque los bancos no están ganando, así no lo hacen entender los noticieros o todas estas redes. Que las aerolíneas no están ganando, que las empresas no están ganando. Cuando la realidad, la real crisis económica la estamos viviendo, los explotados, los que vivimos en estos momentos en los barrios marginales de las ciudades. Los que tenemos que salir a rebuscarnos el pan diario. Esta crisis económica está siendo tan fuerte que hay gente que está aguantando hambre en Bogotá, en Cali, en Medellín, en cada ciudades. Hay gente que en los confinamientos, en el Chocó, en las diferentes regiones del país, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, la gente está, aunque resistiendo y cultivando, están llevando muchas necesidades. Entonces es fuerte lo que está pasando. Pero esta crisis, perdón, esta pandemia nos trae, por supuesto, toda esta afectación social. Nos lleva a someternos al asistencialismo. Nos lleva a no poder organizarnos ni protestar como debemos porque con ello traen una respuesta militar. Con ello traen una respuesta de agresión a quien se atreve a reclamar sus derechos. Y, por supuesto, esta pandemia trae miedo. Y es el miedo a morirse. Porque amamos la vida. Aunque estemos llevados, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos los recursos económicos, amamos esta vida. Y creo que por eso nos estamos cuidando y por eso nos trabajamos en esto. Esta crisis de civilización y esta pandemia también han destapado lo que a uno le parece inverosímil. La corrupción. ¿Cómo es posible que gobernantes, intermediarios, se roben la plata que está destinada a llevarle alimento a las más necesitadas y a los más necesitados? Eso no tiene nombre, no tiene presentación. Y súmele a eso que se profundiza todo el tema de lo que han hecho con diferentes proyectos y megaproyectos en el país. Queda también demostrado que el gobierno, en este caso colombiano, no desarrolla políticas reales. Llevan al asistencialismo y ese asistencialismo obliga en ocasiones a pelearse o a pelearnos un pedazo de pan, un pedazo de panela. Lo que nos hace también más miserables. Es tremendo ver cómo mediante en esta situación se ha dado una alta militarización en los territorios, en los campos. Y justo esa militarización va llevando a donde se van a implementar grandes, donde se están implementando y se van a implementar grandes megaproyectos, donde se va a disputar todo este saqueo que necesitan para recuperarse de esto. Entonces hay una profundización del despojo, hay una profundización en el terreno, en el terreno social que tenemos en el país. Pero también pienso que a nivel global, y uno lo ve por las aplicaciones de Google, bueno, las diferentes redes sociales, hoy nos están haciendo un control de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo nos comportamos en medio de esta crisis, de cómo respondemos o intentamos responder. Y seguramente nos están leyendo para de la misma manera continuar por los medios ideológicos, militares, económicos, seguirnos sometiendo. Queda claro también que hoy se comienza, o se comienza, no, se continúa comercializando con la vida. Ya en Colombia llama la atención cómo dicen que no hay muchos reactivos para hacer las pruebas de laboratorio, para determinar si existe o no contaminación con el COVID-19, pero ya varios laboratorios privados están vendiendo la prueba, y una prueba supremamente costosa. Hay que estar como pendientes de esto. Y lo otro que hay que mirar y resaltar, sí es cómo en el mundo también queda planteada la solidaridad del pueblo cubano, del gobierno cubano, de los médicos cubanos, que se han ido a los diferentes lugares donde la pandemia ha sido muy fuerte, a prestar su solidaridad, a llevar su conocimiento. Y es una manera de decir, hay otra forma de enfrentarnos, y es la solidaridad que se tiene que tejer entre los pueblos. Creo que son cosas que hoy nos va dejando este control social. Y es un control social porque nos dijeron, encierrasen en sus casas, sobrevivan con lo que tengan, y crearon cientos de decretos, y males y más decretos, pero estos decretos quedan en decretos. La gente está llevando del bulto, como decimos los campesinos. Están sufriendo necesidades. Las ayudas no llegan. A muchas y a muchas empresas sólidas los despidieron. Hoy no tienen garantías laborales. A otros los han puesto a trabajar sin las más mínimas normas de bioseguridad, de protección, de garantía de la salud. Y entonces eso demuestra, como lo decía al comienzo, que a los ricos les interesa ser ricos, sin importarle lo que nos suceda a los pobres. Yo creo que hoy estamos en un momento en que, después de este encierro, después de esta, de estas reacciones que hemos tenido frente al COVID, tenemos que pensar en que no podemos seguir siendo las mismas y los mismos de antes. Tenemos que pensar en cómo vamos a cambiar, en cómo nos mantenemos vivos, vivas, sanas y sanos, en cómo nos autocuidamos, nos cuidamos los unos a los otros y a las otras. Es fundamental. Pero también cómo este autocuidado y este miedo nos obliga a no estar callados, a pensar cómo nos organizamos desde nuestras familias, cómo extendemos esos tejidos comunitarios en los campos, en las ciudades, entre el campo y la ciudad. ¿Cómo exigimos que se nos respete y se nos garantice la vida? ¿Cómo exigimos que se nos respeten nuestros derechos? ¿Cómo exigimos a que nos sigan explotándonos como lo están haciendo hasta el momento? ¿Cómo seguimos exigiéndole a esos países poderosos que no interfieran en ningún otro país? Que cada país es libre, soberano. Que se hacen esos bloqueos que están contra los otros países. Y cómo también en nuestro país no existen esos confinamientos que no solamente los ha dado el COVID, sino el control militar y paramilitar en determinadas regiones del país. Creo que eso tendríamos que trabajarlo un poco más. Tenemos que pelear fuerte por el trabajo digno. Y este trabajo con garantías de bioseguridad para todas las trabajadoras y trabajadoras. En cada empresa, en cada fábrica, y especialmente para las trabajadoras y trabajadores de la salud. Hay que trabajarle fuerte. Creo que tendríamos que pensarnos cómo fomentar eso que llamaba también al comienzo algunos comportamientos que teníamos como cultura, si lo llamamos civilización. y que tiene que ver con la solidaridad, el hermanamiento, la comprensión, cómo rescatamos ese reto de preservar la vida, pero no cualquier clase de vida, sino la vida en condiciones dignas. Y esta vida, no solamente pensándola en nosotros como humanos, sino también cómo respetamos los derechos de la madre tierra, cómo respetamos los derechos y la vida de los animales, de las plantas, de las aguas. Creo que debemos pensarnos en esto. Creo también, y desde una práctica personal que he venido manejando fuertemente, tiene que ver cómo volvemos a ese saber tradicional, a ese saber natural, a ese conocimiento ancestral de la medicina natural, de volver al poder curativo de las plantas, de la energía de las piedras, de los ríos, de la madre tierra. Creo que hoy nos tenemos que darnos para esto. Y la educación comunitaria, la educación popular, siempre le ha apostado a eso, a las resistencias que tenemos que tener como pueblos, a la resistencia, a rescatar eso que es lo que tenemos guardado y que aún tenemos que volver a retomar para reenderezar este camino. En ese sentido, creo que hay que trabajarle en esto. Ya algunas cosas más particulares, si me permiten, con el tema de para el campo. Hoy necesitamos, y nos dimos cuenta, de que las ciudades, sin el campesino, sin el negro, sin el indígena, no viven. Porque es que somos los que producimos alimentos. Y los alimentos que están llegando, lamentablemente muy caros, al consumidor final, o al beneficiario final, no es por culpa de los campesinos, es por culpa de los acaparadores, es por culpa de los intermediarios. Entonces, hay que pensarnos cómo la alimentación la resolvemos de varias maneras. Uno, esta alimentación se ha de manera orgánica o agroecológica, como llamamos. ¿Cómo hacemos para que esta alimentación que hoy tenemos esté libre de agrotóxicos, de agrotóxicos? Y cómo hacemos para que en las ciudades que tenemos muchos espacios verdes, o en las azoteas, o en las ventanas, comenzamos a producir alimentos. En todas las ciudades podemos hacerlo. No debemos dejarnos que nos afecten o que nos dobleguen por la falta de alimentos. Pero entonces, para esto, si necesitamos en el caso de los campesinos, campesinas, afrodescendientes, pueblos indígenas, que se nos reconozca, que se nos respeten nuestras territorialidades, que hayan subsidios, no para los ricos, como sucedió ahora con este otro agroingreso seguro que se está repitiendo, sino que lleguen realmente a quienes lo necesitamos. Y para eso necesitamos que haya todo un reconocimiento en ese quehacer y en ese trabajar. Por último, ya para ir terminando que se acaba el tiempo, creo que debemos unirnos. Debemos unirnos todas y todos anteponiendo dogmas, anteponiendo verdades absolutas, cuestiones de comportamientos malsanos en ocasiones históricos, de desunión. hoy tenemos que llamar a la unidad entre los campesinos, campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes, trabajadores, movimiento de mujeres, LGBTI, en fin, entre todos los de abajo para poder pensarnos en el mundo que tenemos. Y creo que la educación popular, la educación comunitaria, nos debe brindar todas estas herramientas para seguirlo trabajando. no terminar sin decir que lo más importante es la vida, pero una vida en condiciones dignas. Gracias. Compañero Germán y maestro Germán por la intervención. Agradecidísima, pues, por supuesto, por esta intervención tan profunda desde los sentires y los saberes de una persona que ha desarrollado su trabajo desde la ruralidad. En el chat tenemos una cantidad de preguntas, vamos a, sabemos que son muchas, pero pues vamos a remitir algunas por la premura de tiempo también. Y una de las primeras preguntas que va para el profesor Andrés es cómo organizar para consolidar el cambio, cómo cambiar esa cultura. La fórmula el señor Óscar Saúl Cortés. Profe Andrés, ¿nos puedes, por favor, colaborar con esta respuesta? Claro que sí, mira, que dentro de pensar en el que hacer frente a esto, digamos, algunas puntadas intenté dar hace poquito, pero me parece que es muy importante insistir en desde lo que es como diríamos, como es engranar el vínculo de economía y capitalismo. En segundo lugar, es seguir destacando, por ejemplo, las propuestas que hay a propósito de un Estado maternal, ¿sabes? Uno podría considerar que en este momento, sin excepción alguna, todos los Estados son por naturaleza patriarcales. Entonces, un Estado materno, más que maternal, un Estado materno en términos de seriedad, sería un Estado bien sea liderado por hombres o por mujeres, pero que está al servicio y al cuidado de la gente, muy en clave lo que acaba de plantear Germán. por supuesto, respetando las agendas comunitarias y sociales, sin institucionalizarlas, creo que será un principio también de un Estado materno, donde el cuidado, digamos, sea la punta de lanza a propósito de construir armonía social y comunal, porque definitivamente en este Estado, hoy en este Estado, y le agradezco a todos como que tengamos claras la diferencia entre el Estado y el Gobierno. En este Estado, que a muchos nos ata y nos amarra, digamos, en términos de acción política, deberíamos tener en cuenta que es un Estado profundamente patriarcal, caníbal, individualista, y ahí está, digamos, parte de la contradicción que siento con lo que en parte decía Germán. Y es que la solución, la propuesta debería estar encaminada quizás por esos visos de la solidaridad que mencionaba Germán, que trascienda lo individual, pero en donde sobre todo la gente deje de estar al servicio de la economía, que sería propio de una propuesta de Estado materna. Porque es que en cualquier caso un Estado patriarcal puede estar o bien a favor de las corporaciones privadas, de las transnacionales, de la privatización o del crecimiento del PIB, o bien en contra de las injerencias extranjeras en el país y reivindicador de la soberanía nacional. Pero en cualquier caso, ambos tipos de Estados son Estados patriarcales. En ambos casos la confrontación se ha en la esfera de Estados que son la mayoría, creo que serían todos los Estados que existen en el planeta, y quizás ese desorden global está relacionado hoy con el espíritu patriarcal de los Estados nacionales. De tal suerte que concebir un Estado materno ya es una inversión en el sentido de que se cambian las posturas profundamente radicales. Significa, insisto, poner la economía al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía, a la vez de que se crean sectores dispensables para la población porque no tiene lugar ni la economía como trabajadores y menos como consumidores. este Estado en esta crisis civilizatoria, en este momento de crisis financiera producto de la pandemia, nos dimos cuenta que nosotros, la ciudadanía, el pueblo, no cabe dentro de este mundo que presiona para que sea el sistema financiero el que resulte beneficiado. Y ese es el quiebre que creo que tenemos que impulsar. de tal manera que la gestión gubernamental ante una situación que no tiene precedentes ni históricos ni teóricos, puso en práctica de relieve algo que precisamente señalaba Germán, Germán, una práctica de restitución política que devuelva la economía a su función social en vez de mantener a la sociedad al servicio de la economía. Es casi que actualizar el principio básico de la diplomacia y la política que es como la no confrontación y hacer la mayor cantidad de amigos en lugar de enemigos y por otro lado guiarse por el sentido común de la convivencia tal vez de la convivialidad si cabe el término en vez de hacerlo por principios completamente abstractos como el desarrollo o políticos tan abstractos como la misma democracia liberal donde todas las teorías políticas y económicas existentes hoy tienen una base profundamente imperial lo que necesitamos hoy son teorías políticas y económicas sociales que confronten la colonialidad y no ya teorías que celebren o que sigan celebrando la modernidad porque uno no puede y ahí está el error histórico de considerar que podemos seguir en un estado patriarcal pero entonces abriendo canales comunitarios en el mismo estado patriarcal seguirán sucediendo el mismo tipo de errores hay que cambiar el estado uno puede crear terrazas bajo la abstracción de que por ejemplo en una ciudad como Bogotá todo el mundo tiene terrazas pues les quiero decir que no todo el mundo tiene terrazas ¿cuántos de ustedes tienen terrazas? es decir crear una propuesta sustentable de la mano del campesinado del indígena de los afrodescendientes que son como dice Germán lo productivo lo que nos sustenta es una parte pero eso aterricémoslo en la ciudad pongámoslo en blanco y negro en una urbe de casi 10 millones de habitantes perdónenme pero la la abstracción en torno a la terraza y la producción no resulta ser proporcional a la magnitud de la necesidad lo que toca hacer desde el Estado considero es reducir la economía a su justa medida y supeitarla a la armonía comunal a desacoplar la economía del capitalismo como les mencionaba al inicio de tal manera que que en este momento la puja que hay por hacer que por ejemplo la salud sea la que esté supeditada perdón la economía esté supeditada a la salud es algo muy valioso que se tendría que seguir insistiendo en clave de trascender el modelo en clave de trascender la situación más allá de la coyuntura y volverlo una norma si hablamos desde el Estado una política pública bien teniendo en cuenta los límites que tenemos en el caso de Bogotá como una ciudad donde la macroeconomía digamos no la puede controlar profesor Andrés muchísimas gracias por la intervención vamos a darle paso ahora al profesor Helbert Chuachi para que también nos contextualice desde sus saberes las dos preguntas que ya hemos generado al inicio de esta conversación y al final vamos a recoger las preguntas de todas las personas que están participando a través del chat para así generar un diálogo y una interacción entre todos los ponentes de esta tarde profesor Helbert Chuachi por favor adelante muchas gracias Sandra para todas las personas que están conectadas en este momento y nos están escuchando estamos en este primer diálogo de saberes comprendiendo una pregunta que es la crisis de civilización por eso digamos que las intervenciones van a estar orientados más a proponer elementos generales que ayuden a la discusión porque en el ciclo de conferencias que al final estaremos también mostrando se irán desarrollando algunos aspectos puntuales frente a los debates y los elementos que están proponiendo los invitados en ese sentido bueno nuevamente mi nombre es Helbert Chuachi soy profesor de la licenciatura en educación comunitaria mi intervención estará organizada en tres momentos uno digamos específicamente en contar cuáles son los propósitos de mi intervención que están orientados como lo dije anteriormente aportar elementos que permitan abrir un panorama frente a la crisis actual a lo que se le suma a estas condiciones de pandemia generado por el COVID-19 los tres momentos a desarrollar uno es recogiendo también lo que ha presentado Andrés y Germán que se entiende por crisis de civilización porque creo que es importante también en este espacio de formación definir cuáles son esos lugares de enunciación desde el cual estamos trabajando y comprendiendo la realidad lo segundo esa relación de esas características de la crisis de civilización frente a los elementos de lo que viene sucediendo en la geopolítica aportando también algunos insumos que ya se han presentado por los anteriores colegas y un tercer elemento que estaría centrado en cuáles son podrían ser esas pistas también en términos generales que nos pueden ayudar a darle salida o a seguir enfrentando lo que estamos viviendo lo primero que debo que debo decir con la con la respuesta que daba Andrés y con la intervención de Germán es la pregunta si realmente esta pandemia ha cambiado las condiciones en que en que la humanidad y los colombianos y las colombianas están viviendo porque hay que hacerse la pregunta para los que nos están viendo en este momento es si realmente cuántas personas pueden salir al exterior y viajar cuántas de las mujeres que están siendo amas de casa realmente salen de sus casas más allá que exista una alerta real frente a los contagios del COVID cuántas miles millares de desempleados que están en el mundo y tenemos también en Colombia y la condición de la pandemia lo que ha generado es precisamente quitar ese velo y esa máscara de las cifras y los discursos del gobierno alrededor del pleno y las necesidades básicas insatisfechas a través de las encuestas que hacen danos cuántos realmente tienen la posibilidad de comprar alimentos entonces la condición de la pandemia desde mi perspectiva no es que haya cambiado mucho el distanciamiento social porque también nuestra polarización política nuestras dinámicas alrededor de la concentración de riquezas lo que ha generado es un distanciamiento social lo que nos muestra esta pandemia es que todos somos mortales y esto lo han mostrado no solo el gobierno distrital el gobierno nacional y el mundo donde no hay inmunidad en este momento para el contagio y el resultado también posible de muchos contagiados es que tengamos muchos muertos Germán lo decía los niños en la Guajira se mueren de hambre tenemos enfermedades como el dengue tenemos enfermedades como el cáncer que matan a millares de personas y su condición digamos no ha sido también tratada en el nivel que requiere y como se está atendiendo también con todas las limitaciones la pandemia entonces la pregunta es si realmente nuestras dinámicas de sociedad están cambiando o era como cuando se hablaba en el en el gobierno del presidente en los 90 en la seguridad democrática es cuántos de verdad pueden salir a sus pinzas esas son las preguntas iniciales yo creo que entrando en el tema también como propuesta de formación que estamos agenciando desde la licenciatura y la dirección de derechos humanos digamos hay unas características importantes de la crisis de civilización y retomo algunos elementos del profesor Richman porque me parece que son muy pertinentes para entender de lo que estamos hablando hoy primero es que hay una creciente alteración de la biosfera y la degradación de muchos ecosistemas cuando hablamos de biosfera hablamos de la vida en el planeta y que han socavado la existencia de la humanidad eso quiere decir que no hay límites frente a la apropiación de los bienes de todos es decir los bienes ambientales además de eso tenemos enfrentamientos militares la amenaza de uso de armas nucleares y destrucción masiva la militarización de la vida en todos sus niveles el aumento de la desigualdad social a escala mundial la extensión incontrolable de las ciudades el crecimiento exponencial de pobres estructuralmente el desarraigo y la aculturación de la gente todos estamos pegados ahora a la virtualidad al celular al computador y ahora nuestras labores de emprendimiento estarán centrados en esta en las mediaciones tecnológicas estamos en el desarraigo en en la persistencia de enfermedades epidémicas que son inevitables como lo estamos viendo con el COVID la crisis de las instituciones políticas y nuevamente ahora se retoma una idea de estado asistencial que había sido roto por esa práctica del neoliberalismo en la liberalización de las economías un nivel de desempleo subempleo y de empleo precario y digamos que eso hace parte digamos de lo que de las características que significan la crisis civilizatoria que no son generados por el por la pandemia sino que vienen en un acumulado en la historia de la humanidad de un desarrollo incesante creciente donde yo siempre utilizo una palabra de Jinkiel Amer y es nuestra ética de la individualidad es la que nos ha llevado a esta crisis porque precisamente estas apuestas lo que nos permiten pensarnos es como colectivamente logramos generar fisuras a esto que venimos identificando como crisis de civilización pero además hay una hay un asunto muy grave que ya lo nombraban y es una crisis de personalidad no sabemos en qué momento nos encontramos cierto y hay una degradación social donde se han quebrado todos los valores por eso Falborda anunciaba antes de fallecer en su en su edición de la subversión moral precisamente se llamaba a recuperar desde la cultura los valores que deberían representar la sociedad como segundo elemento hemos caracterizado esa crisis de civilización es importante plantearnos elementos que deben estar vinculados a la coyuntura y que hemos perdido de vista en general la sociedad uno porque nos interesa lo próximo lo cercano o sea la familia el que esté bien y no los otros porque es parte también de esas rupturas que ha generado esta idea del individualismo me preocupo solo por los que están próximos a mí y no por la no por la humanidad ni por la vida en el planeta y entonces tenemos unos elementos que hacen parte del debate actual y es y tiene que ver con la categoría sobre la geopolítica mundial Andrés lo decía al inicio de su intervención pero todos hemos estado especialmente Colombia muy alerta frente al problema al problema de la invasión con Venezuela pero en el escenario de la geopolítica está la disputa China-Asia ¿sí? una disputa hegemónica marítima donde se concentra en el mar meridional de China lo que se llama el mar azul chino se disputa el 30% del comercio global nuevos yacimientos de petróleo y de gas a pesar de que estén como comodite estén digamos en tasa representativa negativa ¿eso qué significa? que el conflicto de la geopolítica mientras que nosotros estamos disputándonos y mirando si el tapabocas y la máscara también es mejor para los cuidados en términos de la salud como una manera de prevenir los contagios en el mundo no solo se disputa Filipinas Vietnam Taiwán Malasia el control territorial a eso se le suma el papel de los Estados Unidos no reclamando la soberanía sino su presencia militar al estilo de los vengadores de Marvel al mejor estilo de Capitán América defendiendo la libertad de navegación en el mar meridional chino eso pone en escenario que la pandemia lo que ha sido es un distractor precisamente en el marco de la disputa geopolítica para el control de la navegabilidad del control de los negocios y adquirir mayor poder territorial ¿sí? esto ha generado el COVID que además es lo que es el interrogante también que que se que se presenta es que esta ventaja del COVID representa una ventaja estratégica para China en términos que todos los países están concentrados en atender el COVID claro un nivel es Estados Unidos con su presidente diciendo que tomar clorox a la colombiana puede prevenir los contagios y eso fue el resultado de masivas intoxicaciones en Estados Unidos o en Brasil con Bolsonaro creyendo que salir a hacer oraciones masivas cogidos de la mano y manifestaciones públicas iban a evitar esta condición de contagio y de muerte generada por el COVID el segundo elemento dentro de ese panorama de la geopolítica no hay que perder de vista el papel que representa Venezuela y Colombia en esa característica de la crisis civilizatoria no se puede perder de vista que Colombia como Brasil como Venezuela están dentro de los países más megadiversos del mundo y este giro que está generando la pandemia de fortalecer la idea de Estado-Nación de intervenir en el mercado y en las economías por parte de los Estados pues pone un lugar muy estratégico y un centro de atención de Estados Unidos especialmente con la invasión en Venezuela ya hace algún tiempo se venía anunciando pero ahora cada mensaje está en función precisamente de iniciar un ciclo de confrontación en frontera colombiana en un país donde ha estado en oposición sin hacer ninguna calificación a lo que ha representado Venezuela para ese país y para el mundo pero esto nos pone también en la dinámica de la geopolítica de la intervención militar y la amenaza frente a la apropiación de países estratégicos recuerden que tuvimos un golpe en Bolivia con la expulsión de Evo Morales y el papel de las iglesias y la extrema derecha tenemos un gobierno colombiano nacional ubicado en la extrema derecha representado por un partido de gobierno sin que decir de el papel de Ecuador sin que decir del papel de la extrema derecha representada también en Brasil entonces la recomposición latinoamericana y los gobiernos también nos ponen una alerta que mientras discutimos y nos quedamos en casa pues el mundo gira alrededor de los controles y los bloques de poder un elemento adicional también en este en estos aportes para no perder de vista entre la crisis de civilización propuesta para este ejercicio de diálogo es algo que no se nombró por parte de nuestros invitados también y tiene que ver con el escenario de la guerra y los desacuerdos de la paz está un escenario marcado por el incumplimiento no estamos en un lugar de posacuerdos sino estamos en un lugar de desacuerdo y tenemos un genocidio de líderes y lideresas sociales porque esto no hay que llamarlo asesinatos sino hay que llamarlo genocidio en términos de la categoría del derecho internacional del derecho internacional en esa perspectiva de darle un reconocimiento al lugar sistemático que vienen cumpliendo los actores de la guerra con complicidad por omisión del estado colombiano ante la falta de protección gasto orientado en el marco de la guerra a fortalecer como lo vimos hace pocos días con los escándalos de fortalecer el ESMAD pero también de la compra de camionetas blindadas para el presidente y la vicepresidenta de Colombia esto esto marca esto marca un derrotero digamos en enclave de la lectura que viene sucediendo en el mundo primero una crisis civilizatoria esa crisis civilizatoria enmarcada en una geopolítica mundial y disputa de poder y unos elementos precisamente de controles de soberanías arraigados en grandes países poderosos alrededor del control de especialmente de países que son sumamente importantes para el desarrollo de sus intereses no solo económicos sino para favorecer y salir en medio de esta crisis un elemento adicional que quiero poner también de presente es lo que está generando esta situación en el marco de la educación y en específico en la educación en Colombia que era también uno de los elementos que no hay que perder de vista y es el lugar que nosotros estamos digamos desde el lugar en que estamos uno Colombia ha adoptado casi un lugar de poderes presidenciales con un débil control político y presupuestal a pesar de que existen sectores alternativos y bancadas que están haciendo control político permanente pero las limitaciones son son débiles solo hay que verlo con no solo con el decreto de emergencia económica social y sanitaria sino todo el andamiaje jurídico de normatividad que expidió el gobierno específicamente para favorecer en términos de hacienda y el gasto público al sector privado y favorecer a un sector privado para salvar una crisis financiera de los grandes capitales para los que tienen pleno empleo los que tienen cesantías pueden revisar en sus extractos que perdieron alrededor de un millón y medio o dos millones de pesos los que miran en sus ahorros pensionales y están en los fondos privados pueden mirar en sus extractos al día de hoy la pérdida de más de dos millones de pesos en los saldos que tienen frente a sus aportes pensionales pero además se puede ver toda la orientación financiera a favorecer el sector bancario donde también está concentrado sus inversiones en los fondos de pensiones privados que son los que están siendo favorecidos en esta crisis con los alivios se han expedido más de ciento más de ciento sesenta normas veintiocho de ellas se orientaron a favorecer al sector privado tan solo siete por ciento de esa normatividad antes de el decreto de emergencia económica social y sanitaria se destinó al sector salud pero un sector salud que está totalmente copado por el sector privado recuerden que parte de esta crisis también que se ha generado en términos de derechos es que en esa categoría de derechos económicos sociales y culturales donde se puede agrupar el derecho a la salud considerado un derecho progresivo que puede ser garantizado en la medida que el estado tenga la capacidad económica para satisfacerlo pues el ejercicio en los privados la crisis económica que está generando y aumentando la pandemia mundial pues lo que está generando es que esos recursos se destinen es para favorecer el capital privado que tiene sus inversiones en los negocios de la salud y un ejercicio digamos que en este en este en este gran paréntesis colombiano es algunas dádivas en términos de asistencia social que se vienen dando en la asignación de recursos ¿qué tiene que ver eso con el tema de la educación? pues va a impactar para el 2021 recuerden que el presupuesto de la educación para el 2020 fue de 44.1 billones de pesos a pesar de tener a pesar de seguir en déficit la educación pública recuerden como dato curioso que el gobierno nacional tiene una duda histórica con las universidades públicas de este país que es alrededor de más de 32 billones de pesos recuerden como dato curioso también que las universidades públicas se financian con el 50% de los recursos que gira el estado y algunas universidades públicas cubren parte de sus recursos por ejemplo en la universidad militar con los costos de matrícula cargado a los estudiantes estos escenarios frente a la coyuntura actual y el presupuesto van a impactar de manera importante y negativa a los recursos y a los funcionamientos de la educación pública en general no solo a las escuelas sino a las universidades públicas ¿por qué? porque desde la perspectiva del decrecimiento de las condiciones de empleo que en Colombia y en Bogotá son precarias son las cifras que están alrededor del 7% el aumento va a estar de esos empleados formales va a estar alrededor del 22% en los niveles de desempleo una de las cifras más altas en la historia no solo de Colombia sino también en el mundo y eso va a significar que el 60% por lo menos del presupuesto no va a llegar a las universidades públicas ¿eso qué va a impactar? el funcionamiento y de plano va a impactar en la calidad y esto nos pone en un debate frente a lo que estamos haciendo también hoy y es seguimos con condiciones de virtualidad y con ejercicios de educación a distancia cuando esto es lo que nos está demostrando que esas ideas de teletrabajo desea su propio empleado desea su propio empresario desea usted un emprendedor para cambiar su vida pues lo que nos está demostrando esta crisis es que estamos estamos gastando luz conectividad y esfuerzos y horas de trabajo que se perdieron en ejercicio de exigencia y dignidad en las labores del trabajo porque ya todos estamos concentrados a trabajar 10, 12, 14 y 16 horas diarias y eso en la educación es impactante porque la educación virtual a distancia va a permear la propuesta de encuentro de diálogo de vínculo la posibilidad de verse de reconocerse y la posibilidad también de ir construyendo un pensamiento crítico que ha caracterizado la diversidad en las universidades y esto va a ser en la imagen del dominó con varias fichas puestas con la primera que es el ejercicio de la economía y el miedo de la gente toda la caída va a ser encascada y esto va a tener impacto en los maestros va a tener impacto en los trabajadores administrativos en los trabajadores oficiales y hoy lo estamos viendo en las universidades públicas de este país con la crisis para el pago de matrícula de los estudiantes donde se ha exigido matrícula cero y es una disyuntiva que pone las directivas de las universidades y pone lente al gobierno nacional frente a la orientación presupuestal y qué decir de la incapacidad que tenemos en un sistema de salud privatizado que no solo pasa en Colombia sino en el mundo precisamente por esa idea de la privatización de los derechos donde nosotros hemos sido expectantes frente a esos ejercicios de atención en salud ustedes pueden pedir una cita hoy pero si usted no tiene síntomas del COVID pues no te van a atender entonces todos los pagos que se están orientando en salud pues tampoco están favoreciendo ni garantizando un derecho que está íntimamente relacionado con la vida digna para cerrar quiero plantear algunos elementos en términos de titulares porque creo como lo han dicho varios no solo acá sino es lo que venimos alimentando también en la universidad y en los diálogos que tenemos es que no podemos perder la esperanza y por qué no podemos perder la esperanza porque la posibilidad de seguir construyendo sueños de cambio y en esta idea planteo cuatro elementos uno necesitamos para enfrentar lo que viene sucediendo no debemos perder no debemos perder el contexto en el que estamos pero necesitamos apostarle en una idea de desglobalización progresista en contra de lo que está pasando en los países liderados por gobiernos de ultraderecha y es una desglobalización regresiva nacionalista que cierra sus mercados pero que orienta todas sus políticas económicas y de presupuesto público a favorecer a los sectores privados y a los grandes capitales esa desglobalización progresista tiene los elementos necesitamos mantener esa solidaridad del sur global y el sur el sur global no es solo el colombiano el venezolano sino es los palestinos los jamaiquinos todas esas condiciones de pueblos explotados que viven en condiciones también de explotación y en miseria y pobreza estructural en la que vivimos también los colombianos o solo basta ver en las imágenes y los que están en localidades donde cada vez se concentra la pobreza los trapos rojos como señal precisamente de un llamado de auxilio frente a garantizar una necesidad mínima para vivir que es la alimentación y ese elemento también del sur global necesitamos seguir construyendo un sujeto social y político global o sea no podemos perder de vista lo que pasa en los barrios lo que pasa en las universidades pero tampoco podemos perder de vista lo que pasa en el mundo porque no podemos mirarnos solamente el ombligo necesitamos tener en cuenta esos elementos porque las solidaridades debemos construirlas con otros y otras que están trabajando el ejemplo es lo que hace vía campesina lo que está haciendo el coordinador nacional agrario alrededor del trabajo internacional y el trabajo de redes de campesinos y debemos seguir propendiendo por derechos a la justicia y la igualdad ya en el nivel de lo que pasa en Colombia unos elementos digamos que nos permiten también dar puntadas por donde deberíamos construir no como recetas sino como le damos contenido como nos reinventamos como somos creativos a lo que viene sucediendo y es como fortalecemos seguimos fortaleciendo el arraigo en el territorio el papel hoy queda más claro que la soberanía y la autosuficiencia alimentaria va a estar al orden del día en Colombia como una idea alimentada progresista y el campesinado que va a tomar el Estado precisamente en esa idea de intervención de las economías por eso el arraigo territorial debe estar nuestro trabajo debe estar muy vinculado al territorio al vecino a la vecina a las solidaridades al dejar el mercado encima de la mesa a seguir apoyando con aportes económicos al estar pendiente del cuidado del otro porque eso también hace parte del día a día en el trabajo en la lucha por transformar estas condiciones de injusticia que se están profundizando un segundo elemento es que necesitamos mayores vínculos en lo comunitario y esto es un reto para la educación popular las maneras en que estábamos acostumbrados a relacionarnos están cambiando y están cambiando por el distanciamiento social por el miedo al contagio y un contagio real por efecto del coronavirus entonces los vínculos comunitarios necesitamos recrear maneras para mantenerlo y esto necesitamos trabajarlo a partir de la tercera idea estas alianzas con los de abajo y con los de arriba acá no puede ser un solo ejercicio que los sectores populares por un lado exigiendo alimentación la clase media no solo de condiciones materiales sino intelectuales distantes y expectantes esperando que el gobierno nacional resuelva la crisis siempre y cuando garanticen su trabajo y sus ingresos necesitamos alianzas estratégicas de los de abajo y de los de arriba porque necesitamos potenciar las luchas y dar mayores herramientas precisamente para no solo tener control político sino para buscar caminos de unidad y un cuarto elemento es necesitamos insistir en la defensa de los derechos hoy estamos viendo esa idea de un estadio de un estado que se cierra un estado que da puntadas para contener la insatisfacción social y la lucha de los desposeídos y sus medidas han sido garrote servicios de inteligencia a través de los organismos del estado y un genocidio a los líderes y lideresas sociales en este país y la defensa de los derechos debe ser un elemento central en la agenda del trabajo comunitario del trabajo educativo del trabajo en los territorios porque es la manera en que nosotros no solo vamos a hacer control político sino que en una idea desde la teoría crítica de los derechos humanos es que le vamos a dar contenido a nuevos derechos y a nuevas demandas sociales que vamos a ir construyendo desde las comunidades y por eso el problema no solo es jurídico el asunto es de el lugar de comprensión ético político donde asumimos los derechos entendidos ellos como un ejercicio de lucha social por condiciones y mejores condiciones de dignidad y por eso esta idea debe ser en que todos estemos no solo con el celular grabando o denunciando vía twitter sino generando acciones colectivas que propendan la garantía y el cumplimiento de derechos claves como la salud la alimentación la vivienda y el pleno y el pleno empleo las condiciones no van a ser iguales no vamos y esperamos no volver a la normalidad porque volver a la normalidad es volver a las condiciones del trabajo informal de empleadas que trabajan en edificios donde son dueños grandes senadores familias de senadores que esclavizan la nueva esclavitud en la modernidad del del trabajador desposeído entonces esas condiciones no podemos volver estos elementos lo que nos tienen que precisamente es aportar nos tienen que dar una apertura para incidir en esos en esas fisuras que necesitamos construir en esas grietas que necesitamos seguir abriendo para ir generando cambios este es un momento de disputa y la disputa está en la capacidad de retomar desde los sectores democráticos educativos desde los gobiernos democráticos nuevas apuestas para que la ciudadanía tenga unos derechos garantizados yo dejaría ahí muchas gracias por estas reflexiones que nos llevan justamente a dinamizar esta coyuntura en la que nos encontramos entonces vamos a pasar en este momento a dar respuesta a todas estas inquietudes que nos han formulado nuestros participantes a través del chat les voy a pedir un favor a los tres panelistas tratemos de hacer que las respuestas sean lo más puntual posible para poder darle pues participación a todos y que no se nos vayan a quedar por fuera ninguno entonces les recomiendo mucho el manejo del tiempo en las respuestas que se han formulado a través de este chat y vamos a dar inicio a la primera pregunta dice el señor Héctor Guilmar Olarte el capitalismo es la promesa no cumplida en este sentido que otras propuestas se emergen para enfrentarlo esta pregunta la realizaron en el momento en que profesor Andrés estaba haciendo su intervención no sé si la quiera contestar profesor Andrés o alguno de los otros dos profesores que nos acompañan en esta tarde pues sin perjuicio de que mis colegas quieran intervenir este asunto en torno a la promesa incumplida del capitalismo digamos tiene que ver también desde donde nos paramos teóricamente y es que si en mi caso nos paramos desde los estudios de coloniales aceptamos que el desarrollo el progreso el capitalismo y la modernidad eurocéntrica son la cara de una misma moneda son la misma cara de la moneda de tal suerte que no es una promesa incumplida es un mito capitalismo progreso desarrollo es un mito es un mito es un mito que encierra el encubrimiento del otro cuando hablo del otro no estoy hablando en un lenguaje no incluyente estoy hablando desde la postura de Enrique Duzel en torno a negar lo distinto bien por eso no me paro desde el lenguaje incluyente de tal suerte que entender la crisis civilizatoria es entender la crisis de la modernidad eurocéntrica otra vez es hablar de la crisis del capitalismo de la crisis de la promesa del desarrollo del progreso aquí no estamos hablando de una alternativa post-crisis post-pandemia para humanizar el modelo de desarrollo no estamos hablando tampoco ni procurando llegar a un desarrollo sostenible porque el concepto de desarrollo encierra en sí mismo la violencia del mito sacrificial desde la invasión de los españoles a las tierras que hoy se conocen como por eso saltar y pararnos no solamente de la crítica a la geopolítica a la crítica al empobrecimiento es también saltar y pararnos desde otro lugar y pararnos desde otro lugar es contradecir controvertir interpelar el Estado este Estado la estructura hegemónica del Estado que nos mantiene en una sensalida porque es como cuando recuerde Germán hace 10 años estábamos por allá en Cali con el coordinador nacional agrario y estábamos creando la plataforma que en su momento fue un decálogo que escribimos que después volvieron 13 puntos de lucha contra el modelo extractivo colombiano hoy yo creo que estábamos igual parados desde un modelo de Estado patriarcal estamos hablando desde lo común pero desde la decolonialidad no es desde lo común entre comillas que promueve el neoliberalismo casi es inexistente ni tampoco estoy parado desde lo común que promueve el marxismo porque en los dos casos son posturas eurocentradas estamos hablando desde lo común pero recuperando la palabra de los pueblos originarios donde la presencialidad si cobra sentido donde la presencia del cuerpo es definitiva para comprendernos aun cuando estemos en silencio de tal manera que salir de la promesa del incumplida del capitalismo yo preferiría hablar mejor de de negar el concepto de desarrollo y capitalismo porque son la cara de una misma moneda la misma cara de la moneda y en ese mismo sentido decir que la crisis civilizatoria es la crisis del capitalismo que hoy se agudiza por cuenta precisamente de la crisis financiera que causó la pandemia que han emergido y que son más evidentes de profunda desigualdad claro yo no sé si son más evidentes lo que es más evidente hoy es la lucha y la reivindicación por el derecho a la alimentación de los pueblos lo que es más evidente hoy es la lucha y los llamados y las reivindicaciones de las organizaciones sociales por sus derechos en el marco de la pandemia pero considerar que hoy es más visible la desigualdad de los derechos es aceptar implícitamente que no reconocíamos que había una desigualdad que la habíamos naturalizado yo estoy seguro que ninguna de las personas que estamos aquí conectadas estamos parados desde la naturalización de la pobreza alguien preguntaba si cómo hacer para salir de esa victimización de esa culpabilidad de la pobreza bueno siendo radical es decir yendo a la raíz del problema pasa por comprender el mito de la modernidad pasa por imaginarse cuando el invasor español llegó y dijo que se volvía una víctima para salvar a ese subdesarrollado bárbaro indígena que no reconoció que no supo reconocer la diferencia y lo asesina y sin embargo el español asesino era la víctima porque él se sacrificó bueno cuando el modelo cuando el estado cuando la derecha eurocentrada con pensamiento colonial llega y nos gobierna y nos pone en una lógica de trabajo precarizado para que podamos salir de la pobreza en la que estamos ahí por ahí pasa la discusión si nosotros necesitamos es decir que no estamos hablando de gente pobre sino gente empobrecida estamos hablando de cómo retejer lo común a partir de la vecindad del lazo comunitario que no solamente es urbano sino que también es rural ahí también un diálogo que toca reconstruir que toca retejer de tal manera que la famosa promesa del capitalismo es una gran promesa en sí misma es un mito en sí mismo al menos cuando nos paramos desde los estudios de coloniales negamos el desarrollo y por eso la crítica profunda está en clave de eso que es una gran promesa que nunca podrá ser cumplida muchas gracias profesor Andrés ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta y es el señor Omar Cortés López que pregunta entonces ¿qué modelo de gobierno funciona? te recuerdo a nuestros panelistas que por favor traten de hacer muy breves y muy puntuales respuestas para poderle dar dinamismo a la conversación y al mismo tiempo poder participar con todas las preguntas que nuestros invitados tienen en esta tarde pueden puede contestar cualquiera de los panelistas puede ser profesor Helder que nos pueda dar respuesta a este interrogante de uno de nuestros participantes bueno es que es una pregunta difícil pero retomando lo que dice Andrés creo que estamos parados como en los mismos lugares y esto pone pues pistas en que este tipo de democracias neoliberales perdón liberales que tenemos actualmente y estas maneras de representación política pues lo que nos han llevado es al estado actual de cosas y es esta crisis de civilización yo creo que algunos elementos para ser muy breve que podrían pensarse en estos momentos es cómo cómo crear cómo convertir gobiernos democráticos y cuando me refiero a gobiernos democráticos es una propuesta que sea parte del modelo de acumulación capitalista que se ha venido digamos no sólo a modo de denunciar sino caracterizando como parte del responsable de esta crisis y eso que tiene que y eso que tiene que ver uno es que necesitamos orientar unos paradigmas en ideas de gobierno uno a la idea del decrecimiento ¿sí? o sea nosotros no podemos seguir en la lógica del crecimiento descontrolado en una idea sin límites y hay una pregunta clave y es en la idea de crecimiento ¿cuál es la huella ambiental sostenible que estamos en capacidad de sostener para vivir en condiciones dignas? lo segundo es que necesitamos en esa idea de crecimiento pensar un paradigma de desglobalización ¿sí? en el marco de la economía necesitamos tomar una idea de gobierno que incluye un paradigma desde el ecofeminismo es decir parte de la crisis civilizatoria es que estamos en una aguda crisis ambiental el que no haya pico y placa en Bogotá no significa que el problema de agua y abastecimiento de agua en las comunidades el problema de alimento y la nueva autorización frente al fracking para la exploración de petróleo no sigan alterando los ecosistemas y las condiciones de vida en Colombia y en el planeta y necesitamos paradigmas de soberanía alimentaria y de buen vivir repito ¿cuáles considero entonces que serían los elementos de paradigmas de un gobierno para enfrentar estos tiempos que estén orientados al decrecimiento a la desglobalización al ecofeminismo a la soberanía alimentaria y al buen vivir como lo han venido o como dirían los campesinos a ser feliz y a vivir bien Muchas gracias profesor Helbert continuamos con la siguiente pregunta y para que el profesor Germán la pueda responder Emily Rincón Romero nos pregunta potenciar el cambio y retomar lo comunitario en los contextos populares donde la urgencia se centra en el abastecimiento de alimentos ¿cómo se podría lograr eso? Varias cosas que van mucho más allá del simple abastecimiento primero un poco como con las preguntas anteriores creo que es necesario que hoy cambiemos el modelo el capitalismo no sirve el capitalismo sirve para enriquecerse unos pocos y para llevar pobreza para muchas y para muchos más tenemos que cambiarlo y en ese sentido se han venido construyendo desde muchos tiempos diversas propuestas el buen vivir el socialismo del siglo XXI el sumao llamémoslo como lo queramos pero hay que cambiar este modelo capitalista depredador y que extermina la vida segundo creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas que también vi como reacciones frente a a la producción de alimentos hay que tener en cuenta que en Colombia el 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% de las tierras de las mejores tierras del país y no todas están siendo utilizadas para lo que debiera ser para la producción de alimentos la utilizan para monocultivos para otro tipo de cosas y hay que tener en cuenta y en ese sentido sí creo que tenemos que pensarnos cómo rescatamos la economía campesina cómo rescatamos la producción alimentaria del país es que las noticias las redes sociales y en los supermercados vemos cómo hoy nos traen las papas de Holanda la de los quesos de Europa los tomates de tal parte la carne de tal parte cuando realmente aquí la podemos producir entonces creo que hay que incentivar fuertemente la producción de alimentos en nuestro país un país que no garantiza la soberanía alimentaria está destinado a depender de otros y de otras y lamentablemente las políticas aquí no benefician al pequeño productor de alimentos pero para producir necesitamos tener acceso a esa tierra a esa concentración de la tierra que les estoy hablando no tenemos tierra los campesinos y aún así alimentamos y producimos y hemos podido responder frente a la crisis cómo sería si la tierra no la no la dieran no la repartieran si hubiera lo que llamamos la reforma agraria integral y democrática cómo hacemos para que las mujeres campesinas tengan acceso a la tierra es vital esto hay que romper con el con lo que nosotros estamos llamando con con el monopolio de de corabastos eso tiene un nombre en corabastos al campesino le cobra le compran un racimo de plátano por cinco mil pesos y aquí al no le vale mil pesos entonces cómo se justifica eso y ahí sí hay que pensarnos en cómo cómo cambiar esas dinámicas de relacionamiento entre el campo y la ciudad cómo hacemos que eso que producimos en el campo llegue a los grandes cinturones de habitacionales de las ciudades y se benefician directamente sin ese intermediario para que tengan precios justos y se puedan alimentar pues creo que son esquemas de alimentación que tenemos que resolverlo en lo que alguna vez llamamos el sistema nacional agroalimentario en la producción en la transformación en la comercialización en la distribución de buena manera digna para garantizar que la gente se alimente tenemos que pensarlo así y en ese sentido si tienen que haber desde el estado subsidios tienen que haber créditos tienen que haber financiamientos tiene que haber inversión en el campo pero inversión en el campo no para los grandes megaproyectos y monocultivos sino para la diversificación para la producción agroecológica para defender la economía campesina para producir y consumir lo que nosotros los campesinos y campesinas producimos en ese sentido tenemos que trabajar y también miraba una de las preguntas sobre las duertas o producir en la ciudad creo que seguramente por la vocación campesina y que y que esta encierro me cogió aquí en Bogotá yo aquí tengo un espacio muy reducido donde la luz es muy pequeña pero aún así tengo sembradas hierbas aromáticas tengo sembrada cebolla tengo sembrado ajo tengo sembrado varias cosas ¿qué implica eso? que vamos cambiando ese consumismo porque nos acostumbramos a que nos duele la cabeza y vamos y nos tomamos una aspirina porque si es aspirina es bueno según Bayer caramba saquémonos eso ¿por qué no mejor tenemos en la ventana donde podamos los que tengamos y los que no tengamos sembrada la hierbabuena que con esa hierbabuena también me quita el dolor de cabeza pero también le estoy haciendo no le estoy contribuyendo a la multinacional comprándole su pastilla que además me intoxica y me mata entonces también creo que son cambios de mentalidades que hay que hacer creo que tenemos que estar pensando en cómo podemos los que están en la ciudad desarraigados porque es que fuimos expulsados de nuestros campos por la guerra fuimos expulsados por la guerra y no hemos podido retornar muchos y muchas es cómo se brindan esas garantías para el retorno al campo para producir en el campo para garantizar a lo que todos tenemos y queremos el acceso a lo que todos deseamos tener el acceso a la alimentación que es un un principio fundamental para la vida una alimentación sana gracias muchas gracias profesor Germán continuamos con nuestra ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas entonces esta pregunta va dirigida directamente para el profesor Andrés y dice ¿cuál sería el papel de las organizaciones sociales y comunitarias cuando la administración de Bogotá afirma que cualquier intento de hacer parte de estas entidades es un problema se siente una desatención institucional hacia las mismas profesor Andrés tiene la palabra por favor por supuesto que cuesta deligarse su cargo en este espacio no esa decisión no aplica entonces el carácter del espacio que que pretende ser de formación y discusión teórica y política digamos lo podemos perfectamente colocar en el plano de la institucionalidad entonces me pongo la camiseta de mi cargo evidentemente hay cosas que que la gente se pregunta hoy de de por qué las reacciones frente al movimiento comunal y sin pretender nunca y le digo con toda tranquilidad ni pienso yo no pienso nunca lavarle la cara a ningún tipo de arbitrariedad que suceda en la ciudad como gobierno y también les pido que por un momento piensen que que mi posición digamos en la estructura del estado tiene sus límites entonces este tema de las manifestaciones en las calles por alimentos a mí no me parece que sea en principio algo que es este que yo no creo que el mensaje haya sido precisamente que es algo incómodo digamos de ese estado yo les puedo decir que absolutamente todas las los bloqueos las protestas las manifestaciones que por alimentos fundamentalmente han realizado las organizaciones comunitarias las cuadras organizadas en Bosa que no responde necesariamente una organización estructurada sino que simplemente la gente sale de manera espontánea a la calle a reclamar alimentos estoy yo les podría dar una cifra que está por encima del 95% de ella de ella que todas las todas absolutamente en todas los reclamos se han atendido por la vida del diálogo en materia alimentaria si me van a preguntar por el tema de altos de la estancia digamos ese es otro asunto pero el reclamo particular por el tema alimentario todas los reclamos se han surtido por la vida por la vía dialogada hemos tenido hasta 19 personas retenidas bomberos defensa civil contratistas privados de integración social por ejemplo contratistas del ICBP que por la vía del diálogo hemos digamos surtido la petición de la gente los bloqueos no nos han ayudado también para poder lograr la entrega a los alimentos que hemos querido Usme Chihuahua Bolívar son dos de las localidades que pueden dar cuenta de eso en un operativo les cuento aspiramos a entregar 5300 mercados alcanzamos a entregar solamente 700 porque los bloqueos no nos permitieron la entrega de mercados para intentar satisfacer la demanda de alimentos que tienen las poblaciones más empobrecidas de la ciudad se está dando por cuenta de de una priorización que es del DANE y que es de integración social pero yo en suma creo que pese a que hacen falta muchísimas más personas por por lograr satisfacer su necesidad alimentaria estamos por los más de 100.000 personas que están llegando a las transferencias monetarias más otro tanto que están llegando mercados para sus familias eso es insuficiente y siempre va a ser insuficiente pero no creo que sea proporcional el reclamo de algunas comunidades que estén diciendo que aquí a todo el mundo se les está atropellando la verdad creo que no es no corresponde a la realidad no sé si en suma terminé respondiendo la respuesta la pregunta muchas gracias profesor andrés si consideramos bueno considero que tiene una justificación las respuestas igual de igual manera pues son contingencias que se están presentando por estos días pero bueno desafortunadamente el tiempo se nos agota el tiempo es muy muy reducido y este espacio pues como es de participación para todos vamos a generar una última pregunta para poder concluir hacer un cierre pero le recuerdo a todas las personas que están ahí conectadas que están generando sus preguntas y tienen sus inquietudes esta nosotros vamos a recoger se van a recoger todas estas preguntas las que van a quedar pendientes y se van a enviar los comentarios o respuestas desde los panelistas y se van a enviar nuevamente al correo de todos ustedes para que tengan la información acertada desde la participación de los panelistas que estuvieron acompañándonos en esta jornada entonces la última pregunta se la vamos a formular a profesor Helbert y es una pregunta que formula el señor Álvaro Puentes Velázquez y dice ¿qué tanto afectó la pandemia a la humanidad actual en los roles de su convivencia y libertades el mundo volverá pronto a ser el de antes profesor Helbert adelante bueno me me cojo la cabeza porque yo espero que no no volvamos a ser un mundo de antes pero eso va a estar determinado por nuestra capacidad de de reacción y de construcción de vínculos colectivos que en la conversación anterior miren yo creo que que la pandemia pone un rostro en las condiciones precarias en que nos encontramos como humanidad nos pone al descubierto que somos una especie depredadora que destruye la vida en el planeta pero no todos somos responsables de ello porque acá parece como cuando pasan las escuelas que el problema de botar el papelito a la calle y la contaminación es un problema del que bota el papel a la calle creo que acá hay grandes responsables frente a lo que estamos viviendo hoy porque el aislamiento social es por la incapacidad de un sistema de salud en el mundo de atender las enfermedades y en este caso la epidemia del COVID si tuvieras un sistema robusto pensado en las comunidades no en sus ingresos ni en el plan pago ni en el plan premium ni en el plan senior de salud tendríamos unas condiciones donde el distanciamiento social no estaría en estos niveles y yo decía al inicio yo creo que la pandemia realmente lo que nos ha puesto lo que ha puesto en en tensión es el papel de las clases medias y ricas ¿sí? porque los desempleados los sectores empobrecidos han tenido que salir a la calle a rebuscarse a exigir el alimento a buscar maneras de tener solidaridades y la clase media cada día más en descenso está en sus casas nosotros estamos en nuestras casas conectados hablando de estos temas ¿sí? claro desde desde la perspectiva de Gramsci con un intelectual orgánico comprometido pero tenemos unas condiciones materiales diferentes a la mayoría de los sectores de la sociedad y qué decir de los que no han podido regresar de Anapoima porque no tienen avión o helicóptero pero están en sus fincas pasando esta contingencia entonces yo creo que la pandemia no nos no nos ha limitado porque ya veníamos con las limitaciones lo que pasa es que este momento lo que ha hecho es poner en evidencia que somos frágiles que somos mortales que no podemos morir y que necesitamos solidaridad desde otros cuando un vecino pone el trapo rojo en la casa cuando el otro vecino pone el trapo rojo cuando el vecino pone en la portería de un conjunto en bosa una libra de arroz para que otro vecino la recoja pues lo que nos está cambiando y lo que nos está abriendo los ojos y el corazón es precisamente que habíamos perdido esos sentidos de solidaridad y de reconocer que el otro también tiene necesidades entonces sé que vamos dar respuestas son muy difíciles porque no tenemos fórmulas sino son opiniones frente a lecturas que estamos viendo en el momento pero creo que que apenas superemos esta pandemia lo que esperamos es que el distanciamiento social generado por la crisis del derecho a la salud nos permita reencontrar otros caminos para seguir caminando conjuntamente y esto implica que las amas de casa que están ahora con triple jornada en sus hogares sin remuneración las mujeres violentadas en sus hogares encerradas con sus maltratadores las mujeres en ejercicio de prostitución que están totalmente violentadas las familias que están siendo amenazadas por ocupar espacios para garantizar condiciones de vivienda no sean desalojadas pues esto lo que va a necesitar es que hay una fuerza contundente de la sociedad en una movilización permanente por la exigencia de sus derechos y eso que quiere decir que depende de nosotros si amos y dejamos en papel del estado y estas instituciones lideradas por este tipo de gobernantes o nosotros asumimos como ciudadanos como ciudadanas como mujeres como hombres como jóvenes como indígenas como afros asumir un papel real en la exigencia y en darle un liderazgo diferente a los destinos de este país bueno profesor Helber muchísimas gracias por su intervención y con esta última respuesta pues llegamos al final de esta sesión que nos ha generado pues bastante expectativa nos generan las expectativas y también encontramos unas respuestas a todos estos planteamientos que nos genera esta crisis pandémica a nivel mundial pues nos queda y nos resta agradecerles a todos nuestros participantes a todas las personas que estuvieron interactuando a través de nuestro chat también a los profesores que hicieron parte de esta plenaria al profesor Helber al profesor Andrés al profesor Germán a los profesores que se encargaron de la parte técnica como son el profesor Julio y el profesor Sergio al profesor Sonia Amores que se encuentra aquí ayudándonos con este apoyo visual para de señas a través de las señas y pues nada la invitación es para que todos ustedes puedan continuar con este ciclo de conversatorios y el próximo se llevará a cabo el 15 de mayo a las 4 de la tarde te recuerdo que el tema será la pedagogía crítica en tiempos de la de asepsia es un tema bastante interesante el que nos van a proponer las panelistas que vienen invitadas para desarrollar esta temática y les quiero dejar el link o la página donde ustedes pueden ingresar para que se inscriban y es www.gobiernobogotá.gov.co slash noticias slash nivel central slash pandemia guión y guión crisis juntas guión o revueltas en este enlace ustedes van a poder encontrar el formulario para que se inscriban a estas a estas prácticas de conversación y recuerden que todas las personas que están aquí inscritas van a recibir a través de sus correos electrónicos los que dejan registrados en el momento en que realizan inscripción las respuestas a todos estos interrogantes que se generaron a través del chat y que no fue posible resolver por la premura de tiempo en la que nos encontramos entonces pues no siendo más le agradezco muchísimo a todos nuestros participantes y a nuestros profesores nuevamente el estar aquí acompañándonos en este espacio y pues nada muchas gracias por su participación que tengan una feliz tarde de todos y pues hasta una próxima ocasión Sandra muchas gracias gracias a todas las personas que nos están escuchando y que están conectadas también estamos en en la universidad pedagógica nacional y en especial en la licenciatura en educación comunitaria prestos con el conjunto de maestros y de maestras a ir resolviendo inquietudes en este momento tenemos un proceso de inscripción abierta también donde este tipo de debates y asuntos que son orientados desde el lugar de la pedagogía y los derechos humanos nos posibiliten ir trabajándolos creo que estos paneles se hacen en alianza con la dirección de derechos humanos porque también se cree se cree que en esas formas de gobierno el reconocimiento a los líderes y lideresas sociales son pertinentes para los cambios sociales que necesita Bogotá y necesita este país y como ustedes pueden ver el compañero Germán la compañera Sandra son colegas pero también son estudiantes que en próximos días se van a graduar de nuestra licenciatura y fue una apuesta que hicimos con mucho esfuerzo para creer que estos liderazgos son posibles que la profesionalización del trabajo comunitario del trabajo popular del trabajo campesino del trabajo barrial son necesarios para darle un tránsito a las maneras de cómo estamos construyendo esos vínculos comunitarios en nuestros territorios y por eso también es importante agradecer a la dirección de derechos humanos porque en medio también de las dificultades y las comprensiones que hay frente a los asuntos de ciudad y de país han hecho esta apuesta tan importante y esperamos además con el doctor Andrés que en próximos tiempos podamos ofertar una nueva propuesta de profesionalización que sea pertinente para estos tiempos de crisis de civilización no me hagas con el dedo no doctor Andrés solo es una una sugerencia un buen anuncio un buen anuncio ok esto lo vamos a continuar esto lo ha dicho Sandra quizás esto lo vamos a continuar Helbert vamos a hacer que salga otra promoción de 100 ojalá los 100 las 100 completas esto no debe parar con creo que con Sandra Helbert tú estuviste tal vez ahí vamos a ver cómo juntamos algo que yo creo que es necesario a propósito de la protección de los líderes y la lideresa social que son unos esquemas de protección colectiva urbano vamos a jugar por hacer la primera experiencia en Colombia de eso en lo urbano sin descuidar la zona rural y nuestra fuerza de trabajo adivine quiénes van a ser los graduandos de acá esa es la apuesta muy bien muy bien eso lo sabemos y somos conscientes y creo que esto es parte de ir animando a todas las personas que nos están escuchando porque creemos que si hay gente y hay propuestas democráticas al interior de las instituciones podemos ir generando en palabras de Rosa Luxemburgo transformaciones paso a paso para lograr realmente cambios profundos en lo que requiere este país entonces Andrés Germán Sandra profesora Sonia Mores y todos los demás asistentes muchas gracias por estar acompañándonos en este primer ciclo de conferencias de la licenciatura en educación comunitaria con FDs y derechos humanos gracias muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego muy bonito más chino más chino más chino